¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuestro tuve los espectáculos capitales Grand Cross, la versión global. El video lo voy a hacer un poquito más rapidito, así fuma como viene, porque está la presentación de Final Fantasy XVI, el evento de pre-lanzamiento. ¡Oh por Dios! ¡Qué ganas de llorar! Me dan de lo hermoso que está el juego, lo bellísimo que está... El live está a tope, ya lo quiero jugar, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver a lo que va. Actualización y mantenimiento del 12 de junio. El mantenimiento va a dar 3 horas, desde las 6 p.m. hasta las 9 p.m. Estén atentos ahí y recuerden, puede extenderse como pasó con la actualización con el BAN, que se extendió unas horas más, pero mientras más se extienda, más diamantitos nos van a dar. Bueno, nuevo héroe, muchas cosas que vinieron de la versión japonesa, como aquí está el Tristan y el nuevo Arturito que nos lo van a dar gratis. Tristan es de banner, Arturo de otro tipo de bannercito. Nuevo contenido, contenido de Gremius, sistema de orden. Aquí va a estar... Ah, cosas de las órdenes. Actividad de recompensas de Gremios. Haces ciertas actividades, lo que te pide ahí. Vas a poder seleccionar alguna de estas cajitas. La caja, la caja. Dependiendo de los puntos o el puntaje, las monedas, no sé. Bueno, estas son las cosas que te van a dar las cajitas que tú selecciones. Obviamente la que cuesta más cara es la que te va a dar recompensas un poco más chilas. Pero bueno, además de recompensas de actividad adicional. Cinco diamantitos, materiales para hacer limit break a los personajes, entre otras cosas que siempre vienen bien. Temporada 14 de Player vs Player de Elite. Desde el 19 de junio hasta el 2 de julio va a estar disponible. Las reglas previene que la barra de ultimates sean llenadas cuando más... Ah, ok. Previene que los orbes de ultimates se llenen con más de tres orbes por habilidades únicas. Aplica por dos semanas. Esto es por si tienes a... Por ejemplo, Al Meliodas, este campeón del mañana, creo que era. Su pasiva dice que llena su orbe por la mayor cantidad de orbes que hay en el campo. No sé si de tus aliados o de los del oponente, no recuerdo. Se llena la barra, así de fácil. Este, bueno, pues eso lo previene. Porque normalmente te lo llenas muy rápido. Bueno, pues ya no. Solo lo que dure el evento. La primera semana reduce los stats relacionados al HP por un 5% por tres turnos. Cuando toma daño de ataques de un solo objetivo durante el turno enemigo. Aplica a todos los héroes hasta que hasta seis veces. La semana 2, que es desde el 26 de junio hasta el 2 de julio. Reduce el daño tomado por ataques en área por un 50%. Las recompensas de temporada son... El primero le dan seis copias del nuevo Guild Thunder. Bueno, un Guild Thunder que ya habían dado por participar. 100 diamantes. El segundo lugar, pues esto. El tercer lugar, esto. Y cuando quedes en el lugar número 100, hacia abajo. Este te dan estas recompensas. Estarán disponibles los trajes para el van trascendente. Que son estos de aquí. Creo que son de temporada, así que no van a estar disponibles por diamantes. Solo de pago. No sé. Pero bueno. Además, reprint de trajes para Meliodas Traidor. Meliodas Purgatorio. Scanor. Elizabeth. Merlin. Entre otros. Obviamente. Bueno, no sé si sea por diamantes. Lo más seguro es que sí. Pero también el set de paga. Si es que los quieres, pues sí van a estar disponibles. Nuevos bundles que te vienen con tickets y diamantes para el nuevo banner de Tristan. Además de bundles de objetos y de otras cositas. Pues si lo quieren comprar. Además, habrá un bundle del cuarto aniversario de las cuatro bestias demoníacas de descuento. Supongo yo que son de paga, no sé. Pero bueno. Como recompensa de siempre. Son 40 millones de los dineros. Este. El slot 1 te da estos materiales. El slot 2 te da estos. Y el slot 3 te da estos. Supongo yo que es para que puedas tener una ley que se agrada. Pero de todas maneras necesitas los cubitos. Que te los dan venciendo a las bestias. Este. Un set que inmediatamente te dan 15 diamantes en cuanto lo compras. Y de diario te van a estar dando estos materiales que están aquí. No de una. Si no tienes que loguearte por 7 días para recibirlos todos. Este reseteo de bundles que son estos. El del power up pool del van. Que te da un total de 20 diamantes para que utilicen el van. Que supuestamente tiene un rate up un poquito más aumentado. Pero de todas maneras te puede no salir. Actualizaciones del sistema. Ya te van a mostrar las recompensas que vas a tener en la batalla de jefe de gremio. Si llegas a obtener los puntajes. Muy bien. Mejora en la muestra de temporada del player versus player. Ya te va a indicar un icono la temporada que está actualmente. Y esas cositas. Nuevos eventos. Nos van a dar unos tickets especiales. Que es como el del bannercito anterior del Hulk. Que nos daba ciertos personajes. Tickets de selección de equipamiento. Etcétera. Aquí es donde va a ser disponible el nuevo Arturo. Aquí está. Bien. Posibilidad de obtener un nuevo héroe. Arturito. El Step 1 da Valenti. El Step 5 da Alvan de Ragnarok. El Step 9 da Thonar. El Step 11 da traje para Elaine. Y el Step 13 da traje para Van. Y en alguno de esos Steps te van a dar al nuevo Arturito. Este. Pues aquí está. Ya saben cómo funciona. Es la misma que la de la semana pasada con el Van. Pero bueno. La ronda 15 es la que te da al Arturito. Muy bien. Lamentablemente creo que lo tienes que hacer. Tiene que revolver varias veces. Porque te dan una copia nada más. Por ejemplo el Gryamor que dieron gratis así. Que estaba brutal por la defensa. Que lo tuvieron que modificar. Porque hacía demasiado daño. Bueno. Pues nada más está a 1 su Ultimate. Actualmente está a 2. Bueno. Pues este Arturo va a estar a 1. Y luego posiblemente hasta que vuelva va a estar a 2. O hasta que lo pongan en un banner. No tengo idea. Recompensa final de las misiones especiales. Parte 2 del cuarto aniversario. Es un collar de evolución VR. Y haciendo todas las misiones. Te dan un total de 10 tickets. Para que tires en el banner de Tristan. Y 10 de cada uno. Bueno. 50 tickets. Para que tires en el banner este. Del jugucito especial. Confirmado. Tuigo. Después del mantenimiento del 12. Hasta el 3 de julio. Va a estar disponible. ¿Qué es esto? Bueno. Pues es como un eventito. Utilizas uno de estos tickets. Y supongo yo que te van a dar ciertas recompensas. Los tickets los obtienes en. Escenarios principales. Escenarios gratuitos. Reverso. Calabozo especial. Bueno. Supongo yo que todo el contenido va a estar disponible. Bueno. Pues estos son los cofres. Los records. Y las recompensas que te van a dar cada uno de ellos. Ninguno te da diamantes. Pero bueno. Va a haber un mileage. En el que ninguno te da diamantes tampoco. Pero te dan tickets. Para el banner especialcito. Este del juego. Donde te viene el nuevo arturito. Y a los 3.400 puntos. Te dan una carta de paquete de artefactos. Regresa Meliodas y Elizabeth. Final Boss. Para que lo hagan. Y obtengan los trajes. Si no pudieron obtenerlos. Si ya los tienes. Pues nada más asegúrate de tener un buen puntaje. Para que recibas 30 diamantitos. Y farmearlo. Para que la tienda pueda obtener los materiales que vienen ahí. Estará en difícil extremo infernal. Además de desafiante. Este traje para Elizabeth. Ya saben cómo funciona. Te van a dar un total de 8 diamantes. Y 90 tickets. Del especial de Hulk. Por puntajes. Cuando llegas a los 30.000. Vas a obtener todo. Pues bueno. Esto es lo que te van a dar. Repito. Si ya tienes el traje. El armio. El accesorio. Del Meliodas y de Elizabeth. Pues nada más asegúrate. De quedar en una buena posición. Para obtener los 30 diamantes. Y ya estás. Pues completito. Tienda de intercambio. Y nuevo jefe. Greyon. Va a estar disponible. El hombre gordito. Este verde. El demonio. Perdón. Igual que el anterior. Lo completas 5 veces al día. La tienda. Vas a poder intercambiar. Por estos materiales. Estos objetos. Y eso. Evento de calabozo. De recompensa. Especial. Del cuarto aniversario. Estas son las recompensas. Que te van a dar. Al principio. Te daban diamantitos. Una vez al día. Bueno. Pues ya no. Y estas otras. Son recompensas extras. El player versus player. Creo que de máquina. El cofre. Te daba estos materiales. Bueno. Ahora te va a dar. Estos de aquí. Evento de busteo. Te van a dar el doble de recompensas diarias. Evento de noción de las villas. Evento de batalla. En el nombre de los dioses. Al hacer todo el 100% de los logros. Te van a dar dos diamantitos. Y copas de vida. Haciendo pues las misioncitas que te pida. Misalanio. Bueno. Van a arreglar al nuevo ban. Ban. El trascendente. Hacía muy poquito daño. Se supone que por ser festival. Tendría que estar un poquito más roto. Servir un poquito más. Pero pues bueno. Se dieron cuenta de que no servía tanto. Y dice. Bueno. Vamos viendo que es lo que van a mejorar. Antes. Dice que al inicio de la batalla. Aplica zona de extorsión en el héroe. Luego incrementa los stats. Relacionados al HP. De aliados de los 7 pecados capitales. Por un 5%. Por cada aliado. De los 7 pecados. En el campo. En adición. El skill del héroe. Resulta en daño crítico. Cuando se usa en un enemigo. Con una marca de concentración. Y los efectos son removidos. Cuando el daño crítico ocurre. Básicamente. Se le removía siempre. Porque siempre iba a resultar en daño crítico. Este marca de concentración. Menos 100% de probabilidad crítica. Esta zona de extorsión. Reduce el daño. De los aliados de los 7 pecados capitales. Por un 20%. Cuando. Un aliado afectado. Utiliza un skill. Para dar daño a un enemigo. Durante el turno aliado. Va a reducir. Los stats relacionados. Al ataque de todos los enemigos. Por un 2%. Hasta un 5 veces. Por dos turnos. Bueno. ¿Qué hace ahora? Bueno. En sí. Su efecto es el mismo. Nada más. Que. Bueno. Dice que. El héroe. Va a resultar en daño crítico. Cuando se ataca. A un enemigo. Con una marca de concentración. Pero. El efecto ya no se va a remover. Como lo hacía antes. La marca de concentración. Es un menos 100% de daño crítico. Entonces la marca la va a tener. Una cierta cantidad de turnos. Porque no creo que la tenga siempre. Pero. Pues. Va a resultar en un golpe crítico. Siempre le vas a estar pegando críticos. Al que tenga. La. La. Marca de concentración. Y se la va a quedar. Pues. No tendrías que esperar. Tu otro turno. Para aplicarle. Y usar dos. O sea. No tendrías que usar los dos skills consecutivamente. Pues. Vas a poder aplicárselo a uno. Y esperarte. Si así lo deseas. Dice que. La zona de extorsión. Reduce. El daño. De aliados aplicables. Por un 20%. En adición. Reduce. El daño tomado del héroe. Por un 20%. Básicamente. Hacen que. Reduzca. Este. Más. El daño. Este. Que en su anterior. Este. Aliado. De los siete pecados capitales. Hadas. Y humanos. Es decir. Que lo puedes utilizar. Ya con un poquito más. De personajes. En sí. Mejoraron. El que. La marca de concentración. Ya no se quita. El daño. Que reciba. Sea menos. Y. Sirva. Para. Un poquito más. De razas. Así que. Está mejor. Su ultimate. Este. Va a incrementar. Los stars relacionados al ataque. A un 15% al nivel 1. El nivel máximo. Queda igual. Al nivel 5. Es un 3% extra. Al nivel 4. Es un 6%. Igual al nivel 3. Al nivel 2. Es un 6%. Bueno. Por un 6%. Llegando a un 30%. Va a hacer. Mucho más daño. Su ultimate. Así que. Pues está bien. Está mejor. Eso. Porque. Este. Si hace muy poquito daño. Van. Le venía bien. Le viene bien. Este buff. Ahora puedes. Puedes encontrar. Los fragmentos de caos. En la tienda. De objetos. Así que. Muy bien. Bueno. Gracias dice el final. Pues gracias a ustedes. Por mejorar. Y hacer cositas chiles. Acá. Bueno. Los nuevos personajes. Arturito. Que es el gratuito. Rareza. SCR. Atributo de HP. Raza humano. Su primer skill. Inflinge daño igual a 450% de ataque a un enemigo. Y deshabilita tres orbes de ultimate. Segundo skill. Asume una postura. El cual otorga inmunidad de debuff. Y se burla a los enemigos. Por dos turnos. Además de que cura un 50% de la salud disminuida al inicio del siguiente turno. La ventaja de esta postura es que se vuelve inmune a los debuffs. Incluso desde el rango 1. Su ultimate es igual que el Arturo Excalibur. Inflinge daño detonante. Igual al 630% de ataque a un enemigo. Su pasiva dice que incrementa la salud máxima de los aliados de raza humana por un 10%. Por cada aliado de raza humana en el campo de batalla. Cuando el héroe asume una postura. Remueve un debuff de un aliado por cada aliado de raza humana en la batalla. Por cada debuff removido en aliados. Incrementa la defensa crítica de los aliados por un 5% hasta 5 veces. Bien Arturito. Su reliquia creo que es la de la anterior que si el héroe sobrevive con un 20% o menos de HP. Remueve los debuffs y cura completamente al personaje limitado a una vez nada más. Asociación con Merlin le da probabilidad crítica más 19.2%. Y con Celdris robo de vida más 12%. Bien Arturito. Y por último Tristan. Rareza SCR. Atributo de velocidad. Raza desconocido. Yo pensé que iba a ser como Razad Wall. Pero pues obviamente no. Su primer skill. Cancela posturas en un enemigo. E inflinge daño igual al 250% de ataque. Y los estunea por dos turnos. Su segundo skill. Aplica un efecto de solidificación en un aliado. Si hay... Bueno yo supongo que es en todos al rango 3. Aquí ha de haber un error. No creo que lo hagan así tan chafilla en su rango 3. Supongamos que es a todos los aliados. Si hay debuffs son removidos. Y añade un efecto de solidificación adicional por cada debuff removido. Su ultimate. Inflige daño de técnica secreta. Igual al 300% de ataque a todos los enemigos. Y da daño con atributo ventajoso independientemente del atributo. Muy bien ahí Tristan. Su pasiva es el que incrementa los stats relacionados al ataque por aliados de raza demonio por un 3%. Por cada aliado de raza demonio en la batalla. Incrementa los stats relacionados a la defensa de los aliados de los dioses por un 15%. Por cada aliado de dioses en la batalla. La sesión pues todavía no lo marcan. Pero pues bueno. Si Tristan te sirve tanto para demonios en ataque. O para los dioses en defensa. No sé si tenga que estar en el campo o de cuarto sirve. Pero de que te va a hacer el paro en algo. Pues lo va a hacer. Así que pues bueno. Estas son las dos nuevas unidades que se vienen al juego. Si les interesa Tristan. Pues tírenle. Y la mejor de las suertes para que la sea rápido. Y ahorran para cualquier otra unidad que ustedes quieran. Pues este ha sido el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse acá abajo. Están en mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!